Hola, hoy vamos a hacer un trabajo manual sobre strongheads. Es un poco difícil, necesitamos a un adulto. Necesitamos pintura, también un plano, también necesitamos herramientas para modelar, lápiz, regla, una tabla, pinceles, cola blanca y pasta de modelar. Lo primero que tenemos que hacer es buscar un plano en internet y fotos. Hay que imprimir el plano en dos hojas para que nos quede más grande y poder pegarlo. Luego hay que contar las piedras que hay en cada sitio y apuntarlo en una hoja en su pie. Después cogemos el plano y lo pegamos con cola blanca en la madera. Usamos pasta de modelar para hacer las piedras. Primero aplanamos con el rodillo. Luego marcamos con la regla la medida de las piedras. Y luego cortamos la pasta. Y luego para terminar le damos la forma con las manos. Luego colocamos las piedras en el plano para que veamos que no falta ninguna. Pintamos de verde la madera con cuidado de no tapar el plano. Cuando se haya secado la pintura ya podemos pegar las piedras con cola blanca. Las dos piedras de la entrada tenemos que colocarlas alineadas con el altar. Para eso utilizar un palo y hacer la sombra. Para decorar hemos utilizado arena de playa y unas piedrecitas. Y después hemos puesto florecillas. Y este es el resultado. ¿Os gusta? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!